¡Es un buen día para causar destrozos! ¡Agrúpense conmigo! ¡Agrúpense conmigo! ¡Agrúpense conmigo! ¡Agrúpense conmigo! ¡Esto te restaurará! ¡Es duro! ¡Solo dejaré esto aquí! ¡Necesito sanación! ¡Agrúpense conmigo! ¡Agrúpense! ¡Agrúpense conmigo! ¡Esta bomba es para ti! ¡Agrúpense conmigo! 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 ¡Empecemos! ¡Hora de encender la puerta! ¡Estoy en racha! ¡Nos guiaré a la victoria! ¡Agrúpense! ¡Nerfea esto! ¡Esto te sanará! ¡Permíteme reparar el daño! ¡Almadura en camino! ¡Voy a tener activado el avance de autodestrucción! ¡Ecafete de entrada perfecto! ¡Mecha activada! ¡Vía al enemigo! ¡Me estoy quedando! ¡Márdense a mi voluntad! ¡No me dejan mi torreta! ¡¿Qué crees?! ¡Claro! ¡Necesitas posiciones! ¡Quedan 60 segundos! ¡Franco tiradora! ¡Debemos tener cuidado! ¡Persona echada en mi lugar! ¡Estoy a mi nivel máximo! ¡Oiga a Enrique aquí a la... ¡Direccionando energía a escudos delanteros! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Enemigo encontrado! ¡Perfecto! ¡Quedan 30 segundos! ¡Necesito ayuda! ¡Lentamente se dan cuenta de que les recupera el fracaso! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Potenciamiento de daño listo! ¡Lanzo esto! ¡Quedan 10 segundos! ¡No es para ti! ¡A sus posiciones! ¡Fuego a discursión! ¡Tiempo extra! ¡Muerte doble! ¡Esta pete de entrada perfecto! ¡Está bien! ¡Victoria! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.